¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio del tutorial básico de Redstone. En este episodio vamos a estar hablando de los minecarts y los raíles. Como básicamente van de la mano, por eso he decidido juntarlos, aunque hay bastante información sobre cada uno. Empecemos por los distintos tipos de minecarts o vagonetas. Tenemos el minecart normal, que es el básico, que se mueve por raíles, evidentemente, y sirve tanto para transportar jugadores, tú te puedes subir y moverte, como para transportar otros mobs, como básicamente cualquier mob. Salvo contadas excepciones, todos se pueden meter en un minecart. Y lo pueden mover un poquito. El siguiente tipo es el minecart con cofre. La gracia que tiene este es que tiene un inventario que es igual al de un cofre y, por lo tanto, sirve para transportar ítems. Tened en cuenta que un minecart vacío siempre va más rápido y llega más lejos que un minecart con cosas llenas. Es decir, este minecart así llega más lejos y va más rápido que si vamos nosotros dentro, y este minecart va más rápido si va vacío que si lleva ítems dentro. El siguiente minecart es el minecart con horno. Este prácticamente no se utiliza y está descontinuado por Mojang, básicamente, porque hay métodos que hacen lo mismo que este minecart, pero mejor. Entonces, utiliza dos ingredientes distintos. Carbón o carbón vegetal. Y cuando le das con uno de ellos, básicamente, empieza a tirar hacia adelante y seguir hasta que se le acaba el combustible. Una propiedad que tienen los minecarts es que se pueden acoplar así, lo cual significa que van todos juntos como un tren. Entonces, actuaría como vagoneta con la gracia de que iría detrás, no delante. Entonces, si ahora le damos, lo va empujando. Lo que pasa es que aquí, bueno, vamos a alargarlo un poco para que se vea. Ahí veis que lo empuja. Minecart con hopper. Pues funciona exactamente igual que un hopper, solo que móvil. Bueno, en realidad no exactamente igual, ya que recoge ítems que están en el raíl y ítems que están un bloque por encima. Vais a ver que si yo ahora esto lo muevo, recoge los dos sin ningún tipo de problema. Esto es porque está ligeramente metido en este bloque, aunque no lo parezca. Vamos a ver si consigo. Está ligeramente metido, por lo tanto, da la sensación de que coge por un bloque por encima cuando en realidad sigue aplicando la misma regla. Si yo quito el raíl, se cae y ya no recoge por encima. Minecart con TNT. Pues... ¡Ey! Esto no quiero cogerlo. Pues hace lo que os podéis imaginar. Explota y explota de dos formas distintas. La primera es cuando pasa por encima de un raíl activador que esté encendido. Por ejemplo aquí. Veis que se activa y explota. Y hace un radio de explosión afectando a todos los bloques en ese radio, salvo a los raíles que haya cerca y los bloques que estén sujetando esos raíles. Vais a ver que yo, por muchos que ponga, se están rompiendo bloques mucho más alejados, pero estos bloques que están sujetando los raíles se mantienen. Y el otro método que tienen de explotar los minecarts con TNT es cuando chocan contra algo. Y en este caso la explosión es instantánea. El siguiente tipo de minecart es el minecart con bloque de comandos, que hace igual que un bloque de comandos, lo que pasa que cuando pasa por un raíl activador. Entonces aquí, si se queda dentro del raíl, funciona como un reloj, es decir, está dando el comando continuamente y si no, cada vez que pasa, dependiendo del tiempo que esté dentro del raíl, da el comando las veces que le corresponda. Y por último, el minecart con spawner. Estos dos solo se pueden obtener en creativo y este no se puede obtener con el comando barra gif, hay que utilizar el comando barra summon spawner minecart. Y este pues exactamente igual. Le tienes que añadir los atributos de que mob quieres que spawnee y funciona como un bloque de spawner que tiene de posición la posición del minecart. Y con esto ya hemos visto los siete tipos de minecart. Ahora vamos a ver los cuatro tipos de raíles. En primer lugar, los raíles normales de hierro, sin nada más. Como propiedad especial que tienen respecto al resto, son los únicos que pueden hacer este tipo de curva. Y, bueno, todos los raíles pueden subir de uno en uno. Por ejemplo, al acabar una escalera, esto acabaría así, con uno recto. Si quisiéramos dejarlo como uno subiendo, colocaríamos este aquí, lo romperíamos y lo dejaríamos así. Y otra propiedad que tienen estos minecart es que en las intersecciones, si le damos señal de redstone, cambia la dirección. Entonces, cuando está apagada la palanca, sigue este camino. Y cuando está encendida la palanca, hay que tener en cuenta que va a intentar seguir su inercia. Por lo tanto, al meterse por aquí, no va a girar a la derecha, va a seguir recto. Vais a ver. Ahí habéis visto. Hace como el amago de meterse hacia el lado, pero enseguida sigue su propia inercia. Y ahora, os voy a hablar aquí de un par de propiedades que tiene, que se supone que se llama la regla del sur y el este. El norte, como veis, es hacia aquí. Y entonces, la regla es que en estas situaciones, en las que hay una línea y otra que la cruza, los minecarts que lleguen por la línea que no es continua, van a intentar ir siempre en dirección sur. Es decir, en esta, intentaran ir hacia allí, hacia el sur. Y aquí, siempre en dirección este. Es decir, hacia allí. Lo que pasa es que vais a ver que es un poco aleatorio. Tanto en un sentido, como en el otro. Y de este lado, a ver... Veis que es exactamente igual. Y de este, pues igual. Igual depende un poco de en qué dirección le estés dando la fuerza, pero no he sido capaz de hacerlo de forma fiable para que vaya siempre hacia el mismo lado. Lo que sí se puede hacer es que si está puesto sobre una pendiente, o sea, el cruce es en una pendiente, el minecarts siempre va a tirar cuesta abajo. Vais a ver que va siempre hacia aquí. Perfecto. Siguiente tipo de raíl. El raíl powered, o raíl de oro, que se llama, tiene dos estados. El estado apagado, con un rojo así oscuro, y el estado encendido, cuando recibe una señal de reston, así con un rojo más vivo y que echa particulitas. Tened en cuenta que, cuando le dais señal a un raíl, este extiende la señal hasta ocho raíles de distancia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y el noveno ya no tiene. Entonces, esto pasa para todos los tipos de raíles que responden a señales de reston. Estos no, porque evidentemente solo afectan a la intersección, pero pasa con estos, con los powered y con los activadores. Y tened en cuenta que solo es los raíles del mismo tipo. Estos dos no encienden el uno al otro ni el otro al uno. Entonces, ¿qué hace el powered rail? Cuando está encendido, funciona como un acelerador hasta llegar a la velocidad máxima, y cuando está apagado, actúa como un freno. Entonces vais a ver que... Aquí se frena. Y aquí se frena. Un minecart solo... Bueno, no es necesario ponerlo en todos. Por ejemplo, aquí vais a ver que... Acelera. Acelera. ¿Vale? Y tened en cuenta que un minecart solamente va a empezar a moverse desde un rail activador si está en una cuesta, o si está con un bloque detrás del rail. Es decir, aquí arranca, pero... Aquí no arranca. Hay que darle un empujoncito para que se mueva. El rail detector actúa como una pressure plate. Es su primera funcionalidad. Es decir, cada vez que pase un minecart, sin importar el tipo, va a dar una señal de redstone. Ahí lo veis. Esta es la primera funcionalidad. Si simplemente sacamos una señal de redstone. La segunda funcionalidad es si le sacamos un comparador. Entonces, solamente dará señal cuando el minecart sea uno de los que tiene inventario. Es decir, o con cofre o con hopper. Y lleve un número de ítems. Entonces, la señal que dará será la proporcional al número de ítems que lleve aquí. Ya os lo dije en el vídeo sobre los comparadores que están aquí. Que detecta estos dos tipos de minecarts. Pero, no os voy a dar la señal que da por cada ítem. Buscadlo en la tabla que hay en la página de la wiki sobre los comparadores. Os viene la señal que da dependiendo de cuántos ítems tenga dentro. Entonces, vais a ver que ahora tiene un ítem dentro. Y sí queda señal aquí. Si yo le quito el ítem, ya deja de dar señal. Y por último, el último tipo de raíl es el raíl activador. Que también tiene las dos mismas posiciones. Apagado y encendido. Y cuando está encendido, tiene dos utilidades. En primer lugar, activa los minecarts con bloque de comandos. Y los minecarts con TNT. Y en segundo lugar, actúa como manera de expulsar entidades que estén dentro del minecart. Es decir, si yo voy por aquí. Veis que me saca. Hace como... Fijaros. Hace como que se sacude. Y te saca. Como veis, no lo frena. Y funciona exactamente igual. Si yo ahora cojo un... Eh, aquí no. Si yo ahora cojo un... Un villager. Y lo meto. Y enciendo esto. Lo saca. Y ya a partir de ahí. Eh... Podéis hacer lo que... Las vías que os apetezcan. Con los tipos de raíles. Estos son entidades. Por lo tanto, pueden ser movidas por los pistones. Por el agua. Por lo que queráis. Y... Tened en cuenta que los dispensers. Que están por aquí. Son capaces de colocar minecarts en vías. Y... Los minecarts pueden ser rotos. Pues con flechas. Con cactus. Con lava. Entonces son formas de... En vez de tener... Una... Pila de minecarts. Que por cierto. Se puede hacer esto. Y meter varios en un mismo bloque. Y aquí ahora vais a ver que... Hay un montón de minecarts juntos. O también podéis hacer algo tal... Que así. Y hace exactamente lo mismo. Pero bueno. Es mucho más fácil hacer esto. Simplemente apuntar... A que se vea el cuadrito del raíl. Y hacer clic derecho. Pero eso. Que en vez de tenerlos apilados así. Podéis simplemente tener... Un dispenser. Con unos hoppers y unos cofres. Y tener ahí... 500... 500 minecarts. Si queréis. Y eso es todo lo que... Os quería decir. En el siguiente episodio. Como ya nos hemos quedado... Sin componentes. Empezaré a hablar de circuitos básicos. Y yo creo que empezaré... Hablando de los relojes. Pero... Básicamente... Ya son vídeos que requieren un pelín más de trabajo. Que esto. Que simplemente es... Buscar un poco las propiedades. Ponerlo todo así. Y explicarlo. El resto tengo que... En el tema de circuitos voy a tener que... Primero buscar... Todos los circuitos que existan. Y buscarles... Utilidades prácticas. No es como esto. Que simplemente os explico... Cómo funcionan los minecarts. Y no tengo tiempo ahora mismo. Entonces he esperado un pequeño parón en la serie. Pero... Seguiremos. Y empezaremos con los relojes. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.